Recuerdo que todas las grabaciones se están quedando en el canal de YouTube, están las grabaciones actualizadas incluyendo la de Cinemáticas. La de Cinemáticas de lunes pasado subió a YouTube con calidad de 360p, no sé por qué. La del martes sí subió bien en 1080, voy a volver a subir la de lunes porque el video sí está grabado en 1080, no sé por qué, pues no tengo idea qué pasó en el proceso de subida que había quedado con calidad más bajita. Los que vayan de pronto a revisarla hoy por alguna razón pueden ver la del martes, es obviamente muy parecida. De hecho tiene algunos cambios, entonces de pronto mejor siguen la del martes y ya igual en la noche dejo subiendo la otra de nuevo para ver qué pasó con la calidad. La de acá ya como siempre la estoy grabando y el tema que vamos a ver hoy se llaman máquinas de estado. Las máquinas de estado son muy muy importantes en la programación porque nos van a ayudar a darle una estructura lógica a la forma en que vamos a organizar el código. De hecho las máquinas de estado no es como propiamente un código o una función de CCHAR ni nada por el estilo, no. Es más, una forma de visualizar lo que queremos hacer para que luego cuando hagamos el código sea mucho más sencillo. Específicamente vamos a hablar de unas que se llaman máquinas de estado finitos porque no van a ser una cantidad de estados infinitos, pero eso ya pues lo verán si quieren profundizar más en el tema. Cuando van a dibujar una máquina de estados pueden utilizar cualquier software de diagramas. El que yo utilizo es draw.io, está acá draw.io, es el que yo utilizo para poder tenerlos pues como guardadas en mi Google Drive, pero la verdad hay muchos, muchos de estos estados, los de char, glyph y ese otro, todos son buenos, realmente pues cualquiera que utilicen está bien. Normalmente para las máquinas de estado vamos a utilizar círculos para representar estos estados. Entonces, bueno, ¿qué son esos estados? Los estados van a representar ciertas situaciones que nosotros queremos tener un control sobre ellas y queremos tenerlas organizadas. Supongamos, la inteligencia artificial de un personaje es muy normal hacerla con máquinas de estado y de hecho históricamente ha sido la estrategia más común para inteligencia artificial de videojuegos. Ya ahorita pues hay unos temas más complejos obviamente que son el de Machine Learning, Deep Learning, pero estos son temas que son para situaciones realmente muchísimo más complejas pues que las que uno resolvería con máquinas de estado. Entonces, tengamos acá, supongamos que vamos a hacer la inteligencia artificial de un minion de League of Legends que creo que varios conocen el juego. Entonces, bueno, para los que, a ver más bien, ¿quién de acá no está familiarizado con cómo funcionan los minions en League of Legends? Mi personal. Listo, Valentina. ¿Alguien más? Ok, bueno. Básicamente la lógica de ellos es muy sencilla, es pues de las instrucciones artificiales como más bajas que salen en un camino. Lo que se me desconecta la otra pantalla. Don't switch. Listo. Ahora sí. Ellos salen de una base, después de salir de esa base, siguen un camino. Siguen ese camino hasta que se encuentren con otros minions enemigos, son como unos monstruos muy básicos, la unidad más básica que existe en League of Legends. Y en ese momento pues empiezan a pelear contra los enemigos. Si en algún momento se encuentran con uno, también lo atacan a uno. Si llegan hasta la torre, pues pelean con la torre. Pero hay algunas situaciones en las que ellas dejan de atacar a los enemigos pequeños o minions y deciden atacarlo a uno, que es cuando uno agrede al otro enemigo. Pero bueno, vamos a irlo de hecho describiendo con una máquina de estados, con la idea de que nos quede un poco más claro. Entonces empecemos por acá, estado igual a cero. Este va a ser nuestro primer estado. Que sería el estado inicial que van a tener los personajes una vez que salen, pues una vez que son creados. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando los minions son creados? ¿Quién me puede indicar de pronto? Van en fila, sí. Entonces, listo. Si que no empiezan una ruta, entonces estado cero, digamos, seguir una ruta. Y sí, pues van en fila todos siguiendo una ruta. Voy a forzar un poco la participación yendo en orden. En este caso seguiría Alejandro. Y el otro estado en el que pueden estar los minions, llamémoslos estado igual a uno, es atacando. Cuando ellos pasan del estado de seguir una ruta al estado de atacando. Esta sería para Alejandro la pregunta. También es un poco más rápido si tiene micrófono. Si no tiene micrófono, recuerden que pueden unirse a la llamada con discos desde el celular y utilizar el micrófono. Bueno, sí, Alejandro, ahí tenemos dos estados definidos. Un estado va a ser seguir una ruta. Pues solamente sería siguiendo una ruta. No se alcanza a ver lo que estoy dibujando en este momento en el tablero. Además que ahorita cuando se me desconectó la pantalla o algún problema. Voy a volver a poner. Ahí ya. Sí, pero ahora sí. Listo, excelente. Entonces tenemos dos estados. El primer estado es siguiendo una ruta. Y el siguiente estado es atacando. Lo que debemos definir es cuándo pasa de este estado a este estado. Qué es lo que causa, cuál es la condición que se tiene que cumplir. Cuál es el evento que ocurre para que el pase de este estado a este estado. Que se encuentre con un enemigo. Sí, que se encuentre con un enemigo. Entonces acá, enemigo visible. Y pasa atacando. Después de atacar, puede ser, bueno, de hecho puede ser que él vuelva a avanzar en su ruta. O sea, ¿cuándo ocurre esto? Cuando ya no hay más enemigos. Entonces, no hay enemigos. Listo. Acá quiero hacer como una aclaración. Acá voy a poner minion. Enemigo visible. Atacando minion enemigo. Y también puede pasar que lo que él vea no sea un minion, sino que sea otro jugador. En este caso pasaría como acá. Llamémoslo este estado igual a dos. Atacando jugador enemigo. Y este va a ser cuando jugador enemigo visible. Entonces aquí ya tenemos algunos estados definidos. Acá también desde atacando enemigo puede volver a pasar a seguir la ruta. Yo creo que esté, bueno. Lo tengo por acá. Cuando nuevamente no hay enemigos visibles. Listo. Y acá tengo separados dos estados. El de atacando minion enemigo y el de atacando jugador enemigo. ¿Cuándo puede pasar de que él esté atacando minion enemigo y decida atacar al jugador? Creo que otra vez se perdió el stream. Yo creo que... Me estoy apoyando sobre el cable. Ahí estoy en el segundo parámetro. Ahí estoy en el segundo parámetro. No, corazón. Muy bien. Listo ya. Qué pena. Bueno, ahora sí. Entonces estábamos en el estado de que él puede atacar a un minion enemigo, pero en algún momento él puede decidir dejar de atacar al minion enemigo y pasar a atacar al jugador. ¿Quién sabe cuándo ocurre esto? Cuando el jugador se le acerca mucho o cuando directamente lo ataca? Cuando el jugador... No, pero cuando uno ataca a un minion, el minion sigue peleando contra el otro minion a menos de que uno sea el objetivo más cercano. Bueno, entonces podría ser el jugador es el enemigo más cercano. Esa es una opción. Sin embargo, hay otra en la que uno puede estar lejos y aún así ellos deciden ir a perseguirlo a uno. Por ejemplo, esta otra condición ocurre, pongámosla por acá con otro camino, hasta acá. Esto ocurre cuando el jugador ataca al jugador enemigo. Digamos que esta fue una forma en la que desde Riot Games intentaron balancear un poco el juego. Y yo sé que no todos están familiarizados con el juego, pero hay jugadores que tienen alcance y otros jugadores que no tienen alcance. Entonces, si uno tiene un jugador que tiene alcance, pues uno puede estar pegándole constantemente al enemigo. Y digamos que va a estar desgastándole, quitándole vida todo el tiempo, sin uno como recibir ninguna penalización por eso. La penalización es que cada vez que uno decide atacar al enemigo, los minions salen, dejan de atacar a su objetivo y van a perseguirlo a uno. Y lo persiguen, de hecho, a uno hasta la torre, por ejemplo. Y bueno, no solo con ataques, sino también con habilidades. Pues no sé, los que llevan un ratito jugando se fue de hecho uno de los cambios que le hicieron a Panteón. Antes Panteón, uno podía pegar con la cual los enemigos y los minions no reaccionaban. Una actualización que hicieron para balancearlo, porque era un jugador que en su momento estaba, un personaje que estaba muy fuerte en su momento. Es que si uno le pegaba a un enemigo, todos los minions que estaban cerquita salían detrás de uno a atacarlo. Pues de esas fue como formas que balancearon el juego. Entonces cuando uno quiere hacer, digamos, esa clase de lógica en un videojuego, lo más fácil es uno empezar por hacer un diagrama. Ese diagrama que utilizamos normalmente es lo que se conoce como una máquina de estados. La máquina de estados nos va a servir para definir una gran cantidad de situaciones en el videojuego. Inclusive nos puede ayudar para definir las situaciones del videojuego. Como un estado es que el jugador está abriendo la aplicación, otro estado es que está en el menú. Estando en el menú puede pasar que la persona vaya al juego, que vaya a los créditos, que los lleva de un estado a otro, etc. Por ahora quiero que hagamos otra, que va a ser una un poco más de conocimiento general. Y quiero que hagamos... Ya tengo por acá ocupado, dibujemos por acá. Quiero que hagamos una máquina de estados de una máquina dispensadora. O sea, todos hemos utilizado alguna vez una máquina dispensadora. La idea es que vayamos participando todos, sino pues la participación será un poco más forzada. Yo señalando quién, pero la idea sería que no. Entonces pensemos en una máquina dispensadora, como las máquinas que habían en la universidad. ¿Cuál es ese estado inicial de la máquina dispensadora? Cuando nadie ha hecho nada, ¿qué está haciendo la máquina dispensadora? En este caso podríamos decir que está esperando. Listo. Ya este lo dije yo, ya sigue alguien más. ¿Qué otro estado tiene la máquina dispensadora? Esa sí no es retórica. Listo, entonces vamos con Alejandro Incapié, que está por acá. ¿Cogiendo el producto? ¿O dispensando el producto? Dispensando el producto sería un estado, sí. Listo. Llamemos, bueno, pongamos este estado 1, que creo que todavía está un poco lejos de este, pero sí. Bueno, ¿qué otro estado puede tener una máquina dispensadora? Sigamos con Ana. Hola, profe, no sé qué está pasando. Listo, entonces hagamos skip y pasemos a Valentina. Rayos, a recibir la plata. Eso, listo, súper bien. Entonces puede pasar de dispensando producto a recibiendo dinero. Llamemos a este estado, bueno, de hecho llamamos a este estado 1 y a este estado 2. Porque como se imaginarán, pues él no dispensa ningún producto, sino ha recibido dinero. Listo. Sigamos con Valentina otra vez. Valentina, ¿qué hace que él pase el estado esperando al estado recibiendo dinero? Que el usuario introduzca una moneda o un billete, no sé. Eso, súper bien. Eso, exacto. Entonces hay un evento que ocurre en la máquina que es dinero ingresado. Y en este caso, pues nos va a pasar a este estado de recibiendo dinero. Sigamos por acá, vamos con Isabela. Isabela, ¿alguna opinión? Sí. Hola. Muy buena pregunta. ¿Cuenta cómo están los cambios de colores, por ejemplo, cuando él recibe dinero que cambia de azul a rojo o cosas así? ¿O no? ¿O eso sería más en la linecita que en un estado? En la línea ocurren son como lo que nos permite cambiar de estado. Si lo de cambiar de color sería un estado. Pero ¿cuándo cambia de color? No lo he detallado. Por ejemplo, cuando no se paga con tarjeta, la luz está parpadeando y cuando tú pagas con tarjeta, deja parpadear o cosas así. Pasa en los semi-fayers. Por ejemplo, cuando tú le metes un billete y el billete cerrado pasa rojo y no recibe el billete. Ah, ya entiendo. Sí, o sea, pero entonces ese sería un estado, digamos, ese, digamos, es igual a 2, rechazando el billete, por ejemplo. Este es un estado al que él puede pasar. Ese, rechazando el billete, tiene varias implicaciones. Por ejemplo, como decía Isabela, que hay un cambio en las luces que titila. Y aparte, obviamente, pues un actuador que hace que el billete que uno estaba poniendo lo devuelva. Entonces lo mismo, Isabela. ¿Cuándo puede pasar de recibiendo dinero a rechazando billete? No sé. No. Cuando el billete está robado, pues no, no sabría decir. ¿Podría ser que el billete es falso o podría ser billete no reconocido? No reconocido, sí. Pero, por ejemplo, antes del dinero ingresado, pues, del primer estado, no hay primero que crear un estado de selección de producto. Para que después pase a recibiendo dinero. Pero en las máquinas normalmente uno primero tiene que introducir el dinero y luego seleccionar el producto. Pero hay otro estado. ¿Qué pasa? El pantalón. ¿Qué pasa? Sí, pero inclusive hay uno antes. ¿Qué pasa? Pero vamos, vamos en orden. Ahorita le toca. Entonces iríamos, bueno, que David ya participó ahorita. Vamos con el cumpleañero, Jaime. Feliz cumpleaños. Hola. Ya lo habían felicitado. Aprovechan. Gracias, sí. Algunos. Listo. Jaime, ¿qué pasa cuando en una máquina dispensadora antes de uno ingresar el dinero uno hace una selección de producto? Te da el mensajito de que debes ingresar. Ah, no mentiras. Te dice cuánto cuesta. Exactamente, entonces mostrando precio. Entonces miremos que cuando la máquina está esperando, él puede pasar a mostrando precio. ¿Qué sería ese evento que ocurre para que pase esperando a mostrando precio? Botón, números pulsados. Eso, listo. Entonces, sí. ¿Cómo código de ingresado? Sí, ese es el mejor código de ingresado. Porque realmente el código son varios, pues una combinación de letras y texto. Entonces, acá tengo que puede pasar de esperando a mostrando precio o a recibiendo dinero. A recibiendo dinero puede pasar a rechazando billete. Listo. Muy bien, Jaime, gracias. Sigamos por acá. Creo que este es Juan José, ¿cierto? El que sigue, Joseph, yo estar. Sí. Sí, sí, listo. Está difícil aprender mi nombre si se da un ánimo. Listo, Juan José. ¿Cuándo puede pasar de rechazando billete? Eh, perdón, después de rechazar billete, ¿a qué estado pasa? Ah, otra vez esperando. Otras esperando. Otras esperando muy bien, entonces conectémoslo por acá. Y ya ahí tenemos como nuestra flechita que nos va conectando. Listo. Y ahora, eh, desde recibiendo dinero, ¿a qué estado debería pasar? Después de gracia el dinero. Sí, después de recibir dinero, ¿desde acá a qué otro estado puede pasar? Ah, pues es a dispensar el producto. A dispensar el producto. Listo. Y cuando, pero y de una, él no tiene que. Ah, pero no tiene que poner el numerito. Exactamente, entonces hay otro estado antes. Exacto, que es como decía Isabel, que es el de confirmar, pero no confirma es a través de la... Selección de producto, entonces sería acá, selección de producto. Y como la máquina sabe que uno ya no está ingresando dinero, sino que ya está seleccionando el producto. Me imagino que será porque no le están dando los numeritos. Es, entonces digamos botón presionado. Listo. Entonces botón presionado, él ya sabe que pasa al estado de selección de producto. Listo. Muy bien, José, sigamos por acá. Sigue Laura. Laura, de selección de producto, ¿a qué estado se puede pasar? O dispensa el producto o a un error de saldo insuficiente, por así decirlo. Eso, muy bien. Entonces puede pasar a... Dispensando el producto, pongámoslo por acá. En este caso, la condición que se cumple es... Ahí se tienen que cumplir dos condiciones. Código ingresado, que es la combinación de botones que completen un código, normalmente una letra y un número. Y, aparte de que el código se ha ingresado, el dinero que tiene el usuario ingresado es mayor al precio, mayor o igual, perdón. En este caso, él me permite pasar el estado de dispensando el producto. Pongámoslo más lejos porque puedo poner esto acá. Ay, borré la flecha. Listo acá. Me incomoda que no quede derecho, porque no quede derecho ya. Listo. Ahora, y como decía, puede pasar a un código de error, pero hay dos códigos de errores diferentes. Este de dispensando el producto, ya está ocupado, pongámoslo en estado 5. Hay dos errores posibles, uno de saldo insuficiente y ¿qué otro error puede ocurrir? Que el código no esté asignado. Listo, entonces hay otros errores. Hay estado 6, saldo insuficiente. Entonces aquí, error, bueno, mostrando, no sé, error, dos puntos, saldo insuficiente. ¿Qué haría en este estado la máquina? Mostrar un mensaje, titilar, pues cambiar las luces, de pronto pitar si queremos. Podemos poner un mensaje que diga pobre si queremos molestar al usuario. Pero lo importante es definir en qué momento ocurre. Ahora acá sería el otro error es... Errores código incorrecto. Llamemos el estado 7. Y hay otro estado de error. ¿Cuál sería ese otro estado de error? ¿Se le ocurre a alguien? No tiene que ser Laura. De hecho ya podemos seguir con Samuel. Samuel, ¿cuál puede ser ese otro error que hay? Ah, claro, vendeme de esa manera. Yo pensaba en que prometa un código que no exista dentro de los números de la máquina. Eso parece que ya está. Entonces es código incorrecto. No, sí. Pero también hay otro que puede ser que a mí me pasó que de pronto seleccione algo que estuviera vacío. Eso, exacto. Producto agotado. Muy bien. Producto agotado. Eso, que he hecho la venía también diciendo a Isabel. Producto agotado. Es otro de los errores que puede pasar. Entonces, estando acá en la selección de producto, él puede transportarse a cuatro estados diferentes. O a entregar el producto o a un error de saldo insuficiente, un error de código incorrecto, un error de producto agotado, cada uno pues tendrá su propio evento. Acá es cuando el dinero es menor al precio, acá es cuando el código no existe y acá es cuando el inventario está vacío. Luego de que hay un error, sea cual sea el error, a cuál estado debo pasar. ¿La selección de producto? No, bueno, pareciera, pero no. Él siempre que sale un error, siempre le permite a uno ingresar más dinero. Porque entonces, ¿qué pasa si el saldo sigue siendo insuficiente? Yo sigo seleccionando el producto y me sigue sacando el mismo error. Por eso cuando ocurren estos errores, él no viene a la selección de un producto, sino acá. O sea, recibiendo dinero, sí. Exactamente. Sí, eso es como una de las convenciones de estas máquinas, que es bueno, la persona se equivocó, pero pues yo tengo que darle la oportunidad de que ingrese el valor correcto, o si no nos quedamos ahí como en un ciclo infinito. Entonces aquí está este. Y desde acá también puede pasar a... Este de acá. Ya no puedo pegar más flechas, entonces acá, listo. Entonces por acá ya vamos formando y ahora vamos con... Bueno, de hecho acabo de entrar... Nicolai, pero no sé si estaba viendo el resto del stream. Nicolai estaba ya viendo el stream. No, acabo de llegar. Listo. Llegó muy tarde, sigamos. Sí. Sigamos con Santiago. Listo, entonces después de dispensar el producto, ¿a qué estado podría pasar? Recibir el producto. Pero eso ya sería algo que hace el usuario. O sea, yo ya entregue el producto. Ahí digamos que ya pedí unas papitas, ya entregue las papitas. ¿Qué sigue? Ah, se cierra otra vez al esperando. Casi, pero ahí le robaste la de vuelta al usuario. Ah, sí, sí. Entonces... Eso, por eso es importante como tener estos diagramas dibujados, porque así podemos plantear como todo el flujo que va a tener el usuario y ver que no nos esté faltando nada. Entonces acá, por ejemplo, si la máquina dispensara a los derechos de Santiago, no podría devolver dinero, ¿cierto? Muy mal hecho. Entonces aquí devolución, devolución de dinero. Y pasa a esperando. Listo. Ahora, hay otro... Esta también va para Santiago. Hay otro estado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ya ingresé dinero y me arrepentí? Ya no voy a comprar nada. ¿Cuál es la opción que tiene uno en esos casos? ¿De devolución de dinero? Eso. ¿Qué es? Hay un botoncito de desatranque que llaman ellos un botoncito negro que uno presiona y le devuelve el dinero. Eso puede pasar mientras él recibe el dinero o inclusive mientras uno selecciona el producto. Eso no podía ya tener un dígito presionado, pero si no ha terminado, uno en cualquier momento puede decir, no, me arrepentí. Entonces aquí sería como botón, desatranque, presionado. Algo como esto. Y ahí tenemos como nuestro ejemplo de una máquina dispensadora. Este ejercicio, pues, de hecho, yo lo hago normalmente en varios cursos y dependiendo de cómo lo vamos armando, llegamos a resultados diferentes. Acá, por ejemplo, mismo ejemplo de la máquina dispensadora, pero dibujado de forma diferente. Acá hay otro de esos mismos de máquina dispensadora, pero lo mismo, diferente. Entonces, realmente hay varias formas de representar algo. ¿Qué es lo importante de tener la representación? Porque una vez que tenemos la representación, nos va a quedar mucho más fácil hacer el código. No simplemente como llegar, ah, voy a hacer una máquina dispensadora, voy a abrir Visual Studio y voy a empezar a hacerlo. Puede funcionar, pero puede también que tenga un montón de errores, de consideraciones que no tuvieron y que en el diagrama normalmente uno se da cuenta de ellas. ¿Cómo se programa una máquina de estados? Una máquina de estados es básicamente unos condicionales. Máquina de estados. Entonces, supongamos que yo fuera a hacer esa máquina de estados que acabamos de hacer. Voy a ponerla en la otra pantalla para tener la referencia. Y lo que haríamos es tener una variable que se llame estado. ¿Cómo es de esperarse? Empieza en cero. Y acá empezamos a hacer un switchcase o un condicional. Entonces, si estado es cero, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Aquí podemos mostrar un mensaje que nos diga esperando. Pero puede ser que la persona ingrese dinero. Entonces, voy a tener acá otra variable que se va a llamar dinero. Bien, saldo. Y aquí voy a preguntar si en algún momento si saldo es mayor a cero. Vamos a pasar al estado 1. Y ya por acá seguimos. De lo contrario, sí. Estado es igual a 1. Quiere decir que estamos recibiendo dinero. Y nos quedamos acá hasta que vamos a tener acá un booleano, por ejemplo. Que se va a llamar botón. Hasta que botón sea verdadero. Si botón es verdadero, pasamos al estado 4, que era el de selección de producto. Pero acá en esperando podía pasar otra cosa. Y es que en este mismo yo presionara un botón mientras estoy esperando. En este caso me llevaba al estado 3. Entonces vamos haciendo por acá. Si el estado es 3, mostrando precio del producto. Después de mostrar el precio del producto, de hecho ese nos faltó cuando lo dibujamos, él no se puede quedar acá atascado. Él en algún momento tiene que volver esperando. Entonces necesitaríamos un contador de tiempo. Todo está en español. Tiempo igual a cero. Y acá. Entonces si estoy en ese estado, mostrando precio del producto, y acá así tiempo. Es mayor digamos que leemos a la persona 5 segundos para leer el precio del producto. Cuando el tiempo sea mayor a 5, volvemos a poner el contador de tiempo en cero. Y nos vamos al estado cero, porque otra vez vamos a esperar. Y acá pues tendrá que incrementar el contador de tiempo más igual. Listo, por acá había otro estado 2, que era el de rechazando el billete. Ese estado 2 pues acá en programación, bueno, no tiene mucha lógica hacerlo, pero pongamos acá. Entonces acá, si estado es igual a igual a 2, lo hacemos acá, rechazando el dinero. Y luego de rechazar el billete, debe mostrar un mensaje. Y lo mismo, esperar un tiempo para volver al estado cero. Acá en este, el cuando pasa estado 2, habíamos dicho que pasaba estado 2, desde estado 1, si el billete era falso, por ejemplo. Entonces aquí sería, si, volvemos acá, billete falso. Si le está ingresando el dinero, pero billete falso es verdadero. Pasamos al estado 2. Y así sucesivamente. Entonces miren que este código, lo que estoy haciendo es tomar este diagrama de acá. Estoy tomando este diagrama de acá y empezar a mapearlo en un código que lo que va a hacer es tener unos condicionales que me van a revisar el estado. Normalmente cuando el código se hace muy largo, lo que uno hace es que uno tiene lo que hace cada estado en una función diferente. Yo propio puede tener acá void estado 0 y en estado 0 haber hecho todo lo que está acá. y luego lo mismo. Creo otro que se llame estado 1 y lo pongo allá y así sucesivamente. Después de eso, para garantizar que no nos quede como un código muy largo. Pero miren que finalmente lo que eso nos permite es tener una lógica que podemos plantear con mucha calma viéndolo muy desde una vista superior como viendo todo a la vez, por así decirlo. Y luego ahí sí empezar a mapearlo en un código. Mientras que si yo empezara a hacer el código de una vez, vamos a tener que reescribir muchas veces el código. Es muy parecido a cuando vimos los casos. De hecho, por eso muchas veces las máquinas de estado las hacen con switch case y no con condicionales. ¿Qué es la diferencia acá? Que vamos a tener una representación visual de esos casos que vamos a representar. Entonces justo ahorita lo que quiero es que la hagamos eso ya me haría como ingeniería inversa y quiero que dibujemos la máquina de estados de este que tengo acá y ahorita miramos un poco cómo funciona el código. Entonces acá tengo un... Ok. Acá tengo como una inteligencia artificial muy básica del jueguito de los tanques. Entonces tengo dos tanques. Yo estoy manejando al verde y el tanque rojo lo están manejando la máquina. Entonces lo que está haciendo es que me está persiguiendo y si me ve en el campo de visión me dispara. Ahí está. Y bueno, yo también puedo dispararle. Si en algún momento lo dejo muy herido lo que pasa es que ya él trata es de escapar de mí. Aunque él trata de escapar de mí a la vez que me dispara pues. Y bueno, eso es como la máquina de estados de él. Muy sencilla. Eventualmente ya yo lo puedo. Se me fue. Me lo atrapó por acá. Ya lo maté. Listo. Y ahí ya está muerto el personaje. Sí, esto tiene raycast in a mesh. Exactamente. Listo. Entonces vamos a tratar de analizar qué fue lo que ocurrió ahí y plasmarlo en una máquina de estados. Es decir, hacer el ejercicio al revés. Pues en este caso pues porque yo ya hice la máquina de estados pero quiero que hagamos como la construcción. Nosotros mismos. Entonces pasemos acá y empecemos en el estado cero. Empecemos con Alejandro que convenientemente se cambió el nombre y ya empezaba por Z. Entonces empecemos de abajo hacia arriba. Entonces, Alejandro, ¿cuál es el estado cero del tanque rojo? ¿Qué es lo que él empieza a hacer? Pues él empieza a perseguir al otro tanque si la vida es alta. Pero él siempre empieza con vida alta. Entonces digamos que el primer estado siempre va a ser perseguir. Listo. Muy bien. ¿Qué otro estado aparte de perseguir puede tener? Escapar. Sí, es que alguien más está respondiendo. ¿Quién era? Perdón. Hola. Hola, Ana. ¿Qué estabas diciendo? Descapar. No, no le escucho bien. Disparar. Escapar. Destapar. No. Escapar. Correr. Escapar, sí, sí. Escapar, escapar. Lo lamento. Listo, sí. Escapar. Escapar. Listo. Y este podemos llamarlo estado 1. Listo. ¿Qué hace que el pase del estado perseguir al estado escapar? Que la vida esté bajita. Eso. vida baja. En este caso, como lo tengo yo, si la vida es menor o igual a 75, él empieza a escapar. Listo. Miren que es la inteligencia artificial más básica del mundo. Supongamos, bueno, y de hecho ya, y él se queda aquí en este estado. Supongamos que hubiera una forma de curarse, lo que podríamos hacer es que vaya a buscar el punto de curación, se cura y como ya la vida es mayor a 75, vuelve atrás a perseguir, etc. Listo. Pero esa máquina de estado de acá es supremamente sencilla. Él está persiguiendo al jugador y si está herido pasa al estado de escapar. Una inteligencia artificial muy básica. y puede pasar muy bien al estado de morir. Él estando huyendo puede pasar a morir, estando persiguiendo puede pasar a morir, es muy difícil pero puede pasar y esto ocurriría cuando vida menor o igual a cero. Entonces aquí pongamos cuando vida cuando pasaría que pase desde acá hasta acá o un daño que le hizo demasiado, algo que le causó demasiado daño. escapar y morir eso. Y en este caso en particular atacar no lo puse como un estado por una razón y es porque él lo está haciendo todo el tiempo. Entonces digamos que la lógica de él de atacar es diferente. Es una máquina de estado separada es como si el cuerpo lo controla un cerebro y a la torreta otro cerebro. Entonces el estado si él en este caso él tiene un estado cero en el que él rota la torreta la rota buscando al jugador y puede pasar a un estado que es el de atacar al jugador. ¿Cuándo creen que él pasa al estado de ir rotando la torreta a atacar al jugador? Porque está en el campo de visión, ¿no? Exactamente. Entonces aquí campo de visión esta parte se hizo con un recast se lanzó un recast desde la torreta hacia el jugador y si tiene una mira limpia es decir, no hay una casa en medio ni nada él dice está en mi campo de visión voy a disparar y si otra vez lo perdí del campo de visión entonces vuelve a rotar la torreta. eso que usted acaba de decir de que si no es una pared ni nada eso es con los tags ¿cierto? Sí, creo que en este caso lo hice con un tag también puede ser por layers pero en este caso estoy casi seguro que lo hice por tags desde aquí volvamos a ver entonces llega él miren que todo el tiempo está girando la torreta buscándome pero en el momento de hecho él se mueve pero bueno es medio inteligente si lo trate de darle la vuelta por el otro lado él obviamente va a elegir la rota más bajita y bueno y cuando veo una línea una línea clara para disparar pues este no no conoce lo que es el distanciamiento social se acerca demasiado para atacar falta organizarle eso él no necesitaría acercarse a esta distancia porque él tiene rango él podría haberse quedado un poquito más lejos y bueno acá lo mismo puedo dispararle y cuando esté herido sale corriendo pero miren que él sigue buscando que yo esté en la línea de visión algo más que tiene acá en el de correr es que él se trata de alejar de mí pero cada tanto cambia como de escondite eso fue algo pues que le puse que no se quedara quieto porque era demasiado raro en este caso lo máximo que se queda quieto es un segundo y luego cambia el lugar y cambia el lugar pues tratando como de quedar lejos de uno o sea miren que si yo trato de acercarme él trata es como de alejarse y ya eso es básicamente como está hecho este ya les muestro parte del código y otro ejemplo hasta que eventualmente se muere ahí está muerto así le va por temas por temas académicos le bajé la velocidad al enemigo a la velocidad de ataque y me puse invulnerable si pues con fines académicos el juego está está con desventaja para él sí porque si no me mata muy rápido no alcanzo a mostrarles nada de lo que quiero mostrar y miremos entonces cómo está hecha la inteligencia artificial entonces este código se llama inteligencia artificial del enemigo pues tan y lo que va a hacer es que va a preguntarse por las siguientes condiciones en este caso pregunta si la sangre es menor a cero retorna es decir no hace absolutamente nada más cuando uno pone un return todo lo que haya de ahí en adelante es ignorado entonces en este caso simplemente lo puse así no lo dibujé en este caso como un estado más como por temas de ahorrarme código y aquí está si el estado es cero llamo a un método que se llama cazar que lo que hace es que dice que el objetivo hacia el cual va a ir va a ser el jugador luego si la vida es menor a 75 el estado pasa a ser uno si el estado es uno pasa a correr correr es un método que lo que hace es que busca el punto más alejado del jugador luego mover lo que hace es que se mueve hacia ese objetivo dependiendo de si está en el estado cero el objetivo de él es el jugador si está en el estado uno el objetivo es alejarse del jugador y acá ya está súper sencillo un código que se llama apuntar apuntar lo que hace es mirar el jugador y apuntar me da un verdadero esto se vuelve verdadero si la línea de visión es limpia y en ese caso ataca este es ligeramente más complejo por eso traje otro ejemplo para explicarlo diferente por la parte de alejarse del jugador alejarse del jugador es un poco más complejo lo que hice para eso fue que puse unos nodos que son estos de acá como los visibles estos son los nodos esos nodos que están viendo ahí son unas partes a las que el enemigo podría ir entonces cuando el enemigo está herido él busca cuál de estos nodos está más lejos del jugador y dice como el jugador está acá es el que está más alejado yo mejor me voy para este nodo que está más alejado porque quiero alejarme del jugador o si el jugador está por acá supongamos que el personaje estuviera por acá él dice no ahora el nodo más alejado es este voy a buscar el camino para alejarme del jugador es más o menos pues como está como está hecho un poco este de forma interna hay otras como modificaciones en este código y es que el jugador se comporta y no como un obstáculo esto como lo mencioné ahorita está hecho con un lab mesh aquí de hecho se alcanza a ver el lab mesh esos son los caminos que él puede tomar y si miran en donde está el jugador hay una interrupción del camino es decir que él considera que el jugador es un obstáculo y que él no puede pasar por donde está el jugador exceptuando cuando está tratando de atacar al jugador cuando está como de cacería cuando está cazando al jugador deja de ver al jugador como un enemigo es básicamente como está programado preguntas hasta acá aquí está nuevamente más como el código de forma superficial si la distancia más alejada se encuentra con un ciclo dentro del ciclo se encuentra la distancia a cada nodo en este caso en particular les muestro un poco como está hecho el código acá este es como el código clave acá que les digo que es ligeramente complejo porque calcular la distancia en este caso es diferente al concepto directo de distancia euclidiana que es la línea que vaya desde un punto hasta otro por la forma más rápida de un punto hasta otro es una línea pero el problema de esa línea dejemos por acá unos nodos tenemos esto de acá de hecho supongamos que este es el escenario entonces acá hay un un obstáculo aquí hay un nodo acá hay otro nodo y acá hay otro nodo chocamos este más pequeño digamos que el otro nodo está por acá y supongamos que esto es una especie de laberinto entonces está el jugador como encerrado acá y supongamos que los puntos son estos que están acá como en rojito si yo solo calculo la distancia como lo hemos hecho antes que es decirle cálculenme la distancia entre estas coordenadas y estas coordenadas que sería x2 menos x1 sobre y2 perdón x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos y1 al cuadrado y eso me da una distancia ¿cuál es el problema? que me va a decir que la distancia de este es digamos 4 metros y la distancia de este es no sé 8 metros él va a decir ah entonces lo mejor es irme a este de acá que es el que está más cerquita o supongamos que estoy buscando el más lejos y él dice ah entonces este de acá es el más lejos pero mentiras que era este de acá entonces se vuelve un poco más complejo porque no podemos calcular la distancia de esa forma sino que tenemos que mirar cuál es la ruta que él se había planteado para llegar acá que sería algo como esto digamos y cuál es la ruta que se había planteado para llegar a este otro que podría ser algo como esto entonces en este caso tenemos que acceder al navmesh y mirar cómo fue que él calculó el camino eso se puede hacer por código utilizando la clase navmesh le decimos que calcule un camino en este caso él calcula el camino a un objetivo y él me entrega un camino que es un arreglo y ese arreglo tiene unas esquinas que básicamente constituyen la ruta que él pensaba seguir cuando le entrega perdón cuando se le entrega a uno las esquinas él entrega a uno un arreglo que tiene algo como esto él tiene yo primero mi plan es venir primero acá luego venir acá luego venir acá y luego ahí si venir acá lo que uno haría para calcular la distancia real es tomar la distancia desde el personaje hasta la primera esquina desde la primera esquina a la segunda esquina a la segunda esquina a la tercera de la tercera a la cuarta sumar esas distancias y ahí sí sé cuál es el que está más alejado sí exacto de hecho acá acá se alcanza que hay un ciclofor en este caso lo estoy utilizando para dibujar las esquinas pero sí se utiliza un ciclofor para las distancias básicamente sí o sea hacerlo de esta forma es ligeramente más complejo por eso tengo otro ejemplo que es un poco más básico que es este de acá entonces miremos esta otra inteligencia artificial esta es más básica aquí tengo un personaje que va donde yo le dé click y tengo un enemigo que me está persiguiendo y el enemigo me sigue persiguiendo el pez tiene también su pathfinding entonces pues él va a tratar de seguirme por el camino más corto de hecho pongámonos acá a darle vueltas al enemigo y llega un punto en donde se dio cuenta que era mejor irse por el otro lado cierto entonces ya acá cuando estoy cerquita él viene y me ataca es básicamente esa como la inteligencia artificial de este que están viendo acá por acá creo que hay otro camino sí puedo ir por acá y por acá pasa parte del salto pues también hay un saltico acá una animación muy rara de saltar y listo entonces lo mismo este también está hecho utilizando el navmesh si les interesa el tema del navmesh para hacer los pathfinding ya se lo di en una de las clases la pueden mirar en el canal de youtube ahí está explicado toda la parte de cómo se configura el navmesh y de y de cómo se utiliza acá lo voy a explicar un poco más resumido pero en esa la pueden marcar un poco más de detalles entonces yo ya tengo este mapa creado este de hecho fue un mapa creado utilizando modelos modulares que es la idea pues cuando ustedes hacen un mapa la idea es que trabajen con elementos modulares que es parte de lo que vieron en el curso de 3D y pues que efectivamente es muy importante entonces yo acá puedo seleccionar ay ya entiendo tengo esto bloqueado ya miren cómo están hechas estas piezas estas piezas son estos cuadritos de acá entonces yo con estas piezas las utilicé utilizando el el progrids y lo que hice fue conectar estas piezas hasta armar como esta este escenario que están viendo acá lo mismo con las paredes fui poniendo pues paredes moviéndolos lo mismo las escaleras etcétera etcétera este es un paquete que es que es chévere pues de referencia este es uno de la empresa se llama Sinti ella saca muchos paquetes modulares y es una muy buen referente si quieren hacer pues como unos assets modulares si miran acá ellos ya tienen como muy bien pensado todo o sea por ejemplo yo puedo poner una pared puedo poner digamos este cilindro el cilindro cabe en la mitad de la pared arriba puedo poner estatuas puedo poner estas puertas como hay puertas entonces también hay unos paredes modulares que tienen un hueco y aparte notarán que las paredes vienen solo con una parte se le quito acá esto vienen solo con una parte del modelo es decir que por acá miren que no tiene nada son dos objetos cuál es la razón de hacerlo de esta forma porque si yo quiero hacer un juego bien óptimo yo lo que hago es que no renderizo nada en la parte de atrás entonces yo puedo dejar esta parte de acá sin ladrillos si la vista de la cámara el jugador nunca va a permitir que el jugador vea que hay atrás si la vista del jugador permite que vea que hay atrás en ese caso pues si le pongo la pared detrás más o menos es así como funciona listo ahora ya teniendo el escenario armado que en este caso este es el escenario que tengo voy a seleccionar el papá de todo el escenario miren que acá tengo un objeto que ese es el que tiene por dentro todo el escenario es el que se llama sin perdón y lo marco como estático luego de marcarlo como estático acá él me va a preguntar si cambiara todos los hijos si necesito cambiar a todos los hijos luego me voy a la ventana de inteligencia artificial ahí navigation que es esta de acá y voy a presionar bake cuando yo hago el bake me va a dibujar estos caminos azules indicándome las rutas por las cuales va a caminar el jugador estos parchecitos que ven acá no es que el jugador no pueda caminar por ahí es que el piso tiene un poquito de relieve entonces no se ve bien pero pues ahí se ve de hecho voy a bajar un poquito esto para que lo veamos el camino azul bien ahí está estas son las zonas por las que el jugador podría caminar entre esas zonas de hecho el jugador puede caminar por esta puertecita de acá supongamos que lo dieran pues que el personaje sea muy gordo el enemigo entonces el enemigo ya no tiene un radio de 30 centímetros sino que es muy gordo y tiene un radio de 2 metros cuando lo doy bake que me dice el enemigo es tan gordo que no puede subir escalas ni puede pasar por estos caminos les pongamos acá mucho más pequeño de modo que el sí quepa por acá y que quepa por acá también acá hay otro parámetro que nos dice bueno cuál es la máxima inclinación que él va a poder subir en este caso yo le dije él puede subir pendientes de hasta 45 grados es decir que él puede subir estas de acá aparte le dije él es capaz de saltar de 5 metros de altura como le dije eso él ya sabe que si el enemigo está acá él es capaz de saltar de hecho veámoslo acá tomemos al enemigo y llevémoslo hasta arriba y cuando yo lo doy play lo que él va a hacer es que ah bueno ahí no me ha visto él solo me ataca cuando me viene el rango de edición ahí saltó y ahí sí me empieza a perseguir y si en algún momento me pierde de vista él vuelve a su zona original entonces él por qué puede saltar porque aquí definimos este parámetro que se llama drop8 5 metros significa que él va a ser capaz de saltar inclusive 5 metros de distancia entonces él me dibujó unos nuevos caminos acá de lo que él puede saltar también puedo hacer que salte para arriba pero para eso utilizo los los off mesh link que son estos de acá que creo un objeto con el componente off mesh link y le digo que cuál es el objeto a cuál es el objeto b y le digo desde ahí hasta ahí puede saltar ya lo que va a pasar es que él sabe que si está acá él puede saltar hasta acá y de hecho me lo dio como una flechita entonces ya en su inteligencia artificial él sabe que esta es una de las rutas que él puede tomar ahora sigamos acá con el enemigo vamos a ver cómo está hecho la máquina de estados de él pero realmente es súper sencilla entonces tiene tres estados cuidar perseguir y atacar cuidar es cuando él está arriba como arriba de esa torre por así decirlo no está haciendo nada él debe saber quién es el jugador entonces acá lo pone como un transform que está serializado él me pregunta a cuál distancia es que voy a empezar a seguir y a cuál distancia voy a atacar entonces miremos acá él lo que está haciendo en el update todo el tiempo es calculando la distancia entre él mismo y el jugador si está en el estado cero que habíamos dicho que era el estado de cuidar él no está caminando entonces atacando está en falso y él tiene que se va a quedar en la misma posición donde ya estaba pues usa pathfinder es el es el que controla la ruta y donde uno le ponga el target es hacia donde él va a ir entonces en este caso le estoy diciendo que él va a ir hacia la misma posición en la que estaba básicamente pero qué pasa si la distancia de él y el jugador es menor a la distancia a la cual va a empezar a verlo por así decirlo que en este caso son 10 metros y me la acerco a 10 metros él me ve y por lo tanto me persigue pasa al estado 1 en el estado 1 ya el pathfinder cambia de target porque ya va a empezar a perseguir al jugador nuevamente atacar se pone en falso porque todavía no me voy a atacar y empieza a perseguir al jugador pero ya cuando la distancia es menor a la distancia de ataque que en este caso son 2 metros pasa al estado 2 si el estado es 2 llama a atacar si el jugador se le alejó mucho pasa nuevamente al estado de perseguir y si estoy persiguiendo por jugar se me alejó demasiado vuelvo a la base que se está pues como la posición original en la que él estaba modifiquemos acá esos parámetros digamos que solo me empieza a perseguir si me ve a 5 metros de distancia y para que sea más fácil escapar de él voy a ponerle una velocidad de 2.5 ya acá me empiezo a acercar acá me ve va a saltar ya me le alejé mucho ya me dejó de perseguir me la acerco otra vez hasta demasiado cortical a la distancia y cuando me la alejo vuelve acá que creo que cometí un error porque no tiene no sé si tiene a dónde volver ya miro qué pasó aquí dice este es este y miremos qué pasó en el código que no está volviendo a la posición original allá aquí está no precisa lo que pasa es que no es capaz de de subir hasta allá porque le quité la parte del salto pues yo quería ponerle un salto pero bueno ahí está pongamos acá de hecho un salto para que lo veamos funcionando voy a traer ese mismo de acá le voy a decir que él puede saltar desde acá él puede saltar hasta acá y en el navigation lo debemos poder ver y aquí está una flechita es muy delgadita pero ahí está esta flechita que le dice que puede saltar hasta acá listo entonces nuevamente me acerco él me persigue salta y en algún momento si me le alejo mucho lo que él hace es que vuelve a su posición original acá pues no tiene ninguna animación de salto ni nada entonces se ve pues muy extraño hasta que yo vuelvo otra vez vuelve y me ve y me ataca listo pero si miramos realmente el código de la inteligencia artificial por así decirlo es supremamente sencilla pues o sea está hecho en menos de 50 líneas de código la parte de la inteligencia artificial eso no incluye el movimiento ¿qué preguntas tienen hasta acá? yo tengo una en el caso de las escaleras entonces lo único que cambiaste fue el el ángulo del nav mesh exactamente vamos a hablar un poquito más del nav mesh para aclarar eso entonces el nav mesh funciona primero definiendo una zona estática y haciéndole el bake diciéndole estos son los caminos con los que va a transitar yo creo que está implícito pero lo voy a aclarar el hecho de que sea estático significa que le estamos diciendo al motor esto no va a cambiar de posición porque esos caminos no van a cambiar de posición de forma dinámica ahora el enemigo o quien sea que vaya a seguir el camino debe tener un componente que se llama el nav mesh agent que es este de acá este componente nav mesh agent ya le podemos controlar desde acá la velocidad del enemigo a qué velocidad gira cuál es la aceleración que tiene a cuánta distancia va a frenar por ejemplo digo no quiero que llegue exactamente hasta el punto sino que se queda hasta un metro de distancia del punto le pongo un metro y aparte él va a seguir las reglas que hayamos definido en la ventana de navigation que son cuáles cuál es el máximo escalón que él puede subir o sea él puede subir escalas de máximo 40 centímetros si la escala es de más de 40 centímetros él va a decir no ya no ya no soy capaz de subir esas escalas muy alta y si estamos hablando no de escalas sino de diagonales aquí dice puedo subir pendientes de hasta 45 grados acá también le definimos la altura al personaje acá estamos diciendo que él mide 2 metros y con base en eso él decide si cabe por esas puertas o no cabe entonces miren que es interesante porque inclusive podemos tener un personaje que sea muy grande uno tenga que huir de él y lo que uno haga como mecánica del juego es buscar a propósito caminos pequeños donde uno sabe que él no va a caber y a le tocar una vuelta mucho más larga por ejemplo si el enemigo no copiara por acá tocaría subir las escalas para bajar por acá que es un camino más largo y ahí está y también desde que a altura puede saltar este nav-me-shade nos permite controlar todo lo que tenga que ver con el desplazamiento desde él hacia el objetivo que tenemos que hacer tenemos que tener algún código cualquier código que esté en el objeto que le diga al nav-me-shade que para poder utilizarlo de hecho aquí estoy viendo lo que no es aquí 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 está pero una pregunta entonces ese mismo nav-me-shade lo utilizó para el movimiento también del personaje si en este caso también este es el código que tiene el enemigo el código que tiene el enemigo tiene un componente nav-me-shade es muy sencillo ese nav-me-shade tiene un atributo público que se llama target y lo que hace agent obtiene el componente como siempre lo hemos hecho y luego set destination y le decimos a donde va a ir para que lo puedan utilizar necesitan utilizar este código acá de hecho para que no quede como tan incompleto voy a hacer eso voy a quitarle pues voy a crear otro otro personaje acá porque lo hagamos un poco más desde cero quitemos pongamos acá otro personaje ah bueno no sé si sabían pues de hecho apenas estaba empezando a leer al respecto pero unity unity japón tiene unos personajes gratis que pueden utilizar con fines académicos que son tipo anime son interesantes me pareció a mi llamativo que tuvieran personajes de ese estilo tienen varios personajes y lo chévere es que los tienen ya con el modelo con animaciones con el re-puesto obviamente y son completamente gratis ahí estaba pues de hecho apenas descargando uno pero se ve si ya pueden hacer un un juego de esa naturaleza listo los personajes están están muy bien hechos de hecho y eso que este este no es el mejor hecho pero si están todos muy bien hechos y tiene inclusive unas animaciones para la cara super interesante me pareció listo sigamos por acá ese no era el personaje que me iba a traer bueno no de hecho utilicemos este personaje ok no tiene la no me demoro mucho organizándole la animación vamos por acá otro personaje entonces por acá debo tener personajes y por acá tengo unos listo esto es que le toca listo entonces tengo este personaje entonces aquí está el personaje y lo que quiero hacer es que el personaje vaya de un punto a otro que voy a hacer lo voy a agregar el componente not y ya con esto él es capaz de reconocer este camino de acá ahora quiero decirle a dónde va a ir entonces voy a crear un script para decirle a dónde va a ir entonces aquí ejemplo ayayay nuevamente para por utilizar esto tengo que importar una nueva librería que se llama ayay y así tan sencillo como esto voy a ponerse materializado un transform que es a dónde voy a ir entonces voy a ponerle ese como objetivo necesito obtener el componente como siempre entonces aquí nav reshagent le pongo el nombre que quiera aquí lo tengo que obtener agent igual a get component esto lo vemos ocho millones de veces nav reshagent y aquí la parte diferente es que le digo en el punto set destination este es el código clave que me permite definir a dónde va a ir a dónde va a ir donde esté este objetivo y aquí tengo este esqueleto que es este de acá le pongo ese componente que acaba de hacer que fue ejemplo y le digo a dónde va a ir entonces le digo vaya donde esté esta esferita de acá entonces esta esferita la cambió el nombre así que entonces quizás se me perdió el personaje este de acá y va a ir donde está este objeto ya con esto es suficiente para que él sepa que tiene que llegar hasta acá si yo le pongo eso por acá él ya sabe que va a buscar otro camino si le digo que venga hasta acá él nuevamente busca cuál es el camino más rápido y lo sigue si lo pongo arriba o algo así pues él ya tratará de subir aquí pues porque podía subir a través de esto lo pongo abajo él va a saltar etcétera y ahí ya está pues miren que es muy sencillo utilizar esto así mismo yo pude decirle no sigue a este sino que sigue al personaje entonces le digo no ya sé a quién va a seguir va a seguir al mago y ya tengo alguien que me va a estar persiguiendo todo el tiempo y ahí ya está ahora lo que quisiéramos normalmente pues es poder combinar esto con las animaciones para eso tengo un script acá que lo que hace es que se da cuenta hacia dónde iba a ir dependiendo de hacia dónde iba a ir se da cuenta si tenía que cambiar o no y modifica el animator pero es no es digamos nada del otro mundo de hecho este código que están viendo acá es oficial de la página de unity cuando busquen esperen les comparto aquí la página de una vez este es el tutorial oficial de unity para combinar animaciones junto con navmesh de hecho el personaje si el personaje se llama unity chan el principal los otros no si es este es el que se llama unity chan y le tienen varios skins le tiene unity chan original y unity chan versión halloween inclusive tienen algunos sonidos para ellos ya pues algunas voces también tienen algunos pixel art y ni si chan es rubia sí listo retomando el tema oficial qué preguntas tienen de el código que acaba de mostrarles este no era un segundo que es este de acá qué preguntas tienen listo no hay dudas super bien me preocupa un poco pero super bien bueno pero básicamente el resumen de hoy es siempre que vayan a hacer la instancia artificial o un comportamiento medio complejo no empiecen a hacer el código de una vez primero empiecen por dibujar una máquina de estados luego de dibujar la máquina de estados ahí sí vamos a pasar al código a implementar esa máquina de estados las máquinas de estados tienen demasiado de uso de hecho les mencionaba a los chicos de experiencias interactivas que lo normal es uno plantear una experiencia como una máquina de estados por ejemplo lo primero que uno haría es la experiencia estar invitando a los participantes si ya hay alguna persona entonces le hace una introducción a cómo funciona la experiencia luego viene digamos la experiencia o el juego como tal cuando termina hay un cierre y vuelve a invitar participantes pero hay otros estados que pueden ocurrir puede que ya persona ya le esté haciendo el tutorial y se va entonces vuelve aquí a invitar o la persona o la persona está participando se aburre y se va entonces vuelve el tutorial la persona está participando y no sabe qué había que hacer un botón para abrir el tutorial etcétera también lo hicimos para no lo tengo acá bueno pero sí son muy útiles en todo caso y una vez lo tengamos dibujado ya lo podemos plasmar en un código como el que acabamos de ver acá de la intrincia artificial del enemigo que eran tres estados que eran el de estar de guardia el de perseguir y el de atacar el de estar de guardia en este caso era quedarse en un punto solamente pero pudimos haber hecho que el de estar de guardia fuera ir desde un punto a hasta un punto b y bueno esa era básicamente toda la clase de hoy alguna pregunta antes de que nos vayamos no súper bien bueno les recuerdo que estamos muy cerquita de la fecha de entrega voy a parar la grabación ya